El Consejo de Cali sigue buscando ponerle orden a la Plaza de Mercado de Santa Elena. El lugar sigue teniendo problemas de inseguridad, de ocupación irregular del espacio público, inadecuada disposición de basuras y mal estado de vías y andenes. La ocupación del espacio público y la proliferación de basuras han convertido en esta Plaza de Mercado en un dolor de cabeza para los caleños. Ahora el Consejo de Estado obliga a la Alcaldía de Cali a asumir el control de la galería. El debate apenas comienza. Todo lo que se dice del vandalismo que hay, del microtráfico que hay, del gota a gota que hay, de todas las cosas que se manejen, aquí lo que falta es una mano dura y administración y que se le ponga orden a la casa. Y es que en numerosas ocasiones se han realizado diagnósticos en torno a la problemática que se origina en la galería, pero hasta ahora no ha sido posible unificar criterios que propicien una solución real. Ese es un espacio del municipio y debe recuperarlo para los caleños y para que sea, bien sea galería o bien sea centro de acopio. La Plaza de Mercado tiene un área de 11.270 metros cuadrados y en ella hay 577 concesionarios y 300 ventas autorizadas que representan el sustento de casi mil familias. No sé qué es lo que sucede en las administraciones locales que no ayudan a que se organice, es que no hay que desaparecerla ni quitarle el trabajo a las más de 6 mil familias, hay que organizarla y verá que todos podemos conseguir nuestro sustento diario en esta importante plaza. Mientras tanto la Alcaldía de Cali espera renovar el catastro del área de influencia de la plaza y definir los linderos para asumir el control de la galería.